De una serie de seminarios virtuales en desarrollo productivo y competitividad en Honduras que estamos organizando desde la División de Competitividad, Tecnología e Innovación, el BIT, del cual hago parte, junto con la Universidad de Naciones Unidas y la Cátedra UNESCO sobre Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sostenible de América Latina. En tu experiencia, ¿qué es lo que se puede hacer desde el gobierno y desde la política pública para fomentar estos temas de desarrollo productivo con un fuerte, digamos, hincapié en el territorio? Hay que trabajar la competitividad desde una visión sistémica. Tenemos que darnos cuenta rápidamente en nuestra intervención si están dados los liderazgos territoriales para poder romper esa lógica de competencia e ir a una lógica de cooperación. que nosotros vamos a estar por un tiempo y si el programa es exitoso nos vamos a retirar y si el programa es un fracaso también nos vamos a retirar y que el éxito depende de su capacidad de generar recursos de manera endógena.